Bad Bunny comienza el 2023 enseñando el cobre, resulta que el reguetonero inició el año protagonizando tremendo escándalo y en lo que muchos llaman pedantería, si así como me escucharon el conejo malo ahora si que lo fue, pues mientras caminaba tranquilamente algunos fans se le acercaron para tomarse fotos o videos con él y una joven se aproximó a él y caminó a su lado para tomarle una selfie o grabarlo, cuando de repente el cantante enfureció y le arrebató el teléfono para tirarlo al mar, dejando sorprendidos a todos los presentes. Lo que hizo Bad Bunny fue muy mal visto por muchos de sus seguidores y de quienes no lo siguen, hecho que ocurrió presuntamente en República Dominicana, ya sabrán todos los mensajes que le han escrito, que ahora sí reveló su verdadera personalidad, que no era para tanto, que la joven no fue grosera con él, que no le puso el celular en la cara y que solo estaba a su lado, que es un prepotente, que se le subió la fama, que mejor se hubiera aventado él al mar y que por eso Daddy Yankee siempre será el rey del reggaetón, que de humilde no tiene nada, que eso les pasa a sus fans por hacer famoso a cualquier pende... que ni siquiera canta y bueno, infinidad de cosas le escribieron. Ante tremendo escándalo, el reggaetonero ya emitió su postura y dijo que cualquier persona que amablemente le pida una foto o video, tendrá todo su respeto, pero quien le restriegue el celular en la cara ni caso le hará y ya nos quedó muy claro. La persona que se acerque a mí a saludarme, a decirme algo o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo, dijo el conejo malo. Aunque muchos le comentaron que tiene derecho a su privacidad y espacio personal, sí le recalcaron que esta vez la mujer no fue grosera con él y que sí se pasó de la raya, pero a pesar del zafarrancho también muchos de sus fans le dijeron que lo aman tal y como es, pero la mayoría lo tachó de exagerado y que el ego ya lo tenía por las nubes. Como diría Laicha Wilkins, eso les pasa por tirar su dinero en porquerías. ¡Ay qué escándalo! Laicha Wilkins, eso les pasa por las nubes. ¡Ay qué escándalo!